Un nuevo video de Carlos de Tu Último Vail Lo primero que les quiero decir es que me ayudaría mucho con un like y una suscripción Ahora si vamos a darle 3 giros aquí Entonces empecemos por El bate Verifico que estoy grabando A ver bate El otro que quería era la S36 A ver si nos sale algo bueno Y el tercero La granada Ay No esta vez Si no nos salió Bueno claro que la vez pasada tampoco nos salió Cosas muy buenas A ver que tenemos entonces Un paracaídas No tiene movimiento Ahí un poco También tenemos A ver el amuleto El amuleto esta bien Y La granada Ay pero preciso no salió Bueno el bate tampoco Esta tan bacana No tuvimos mucha suerte Esa es Vamos a equipar de una Esto Venga a ver si quito la cámara Eso A ver el battle royale Por aquí esta De objetos Aquí esta Eso El llavero Que se lo voy a poner a la nueva Cordite Aquí no es Aquí Bueno amuleto Listo Y el otro Para caídas Y aquí ahorita si estoy jugando Harto al battle royale Si me sirve Bueno Ahora si Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Adios Adios